Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Las últimas semanas no han sido sencillas para entender la severidad del impacto por el cambio climático en nuestras vidas, ni para tampoco comprender que las decisiones que tomemos hoy afectarán a futuras generaciones. Hemos sido testigos, quizás algo mudos y pasivos, de concesiones de arena que atentan contra la estabilidad climática en Portobelo, en Colón, y sus alrededores. Entonces, extracciones de piedra en tierras altas de Chiriquí y un nuevo esfuerzo por hacer de Panamá un país de producción minera. ¿Será que no hay otra manera de hacer las cosas que a través del desgarrador y poco consciente abuso de nuestros recursos naturales? ¿Será que es la única manera de crear bienestar? El mes pasado, la República de Ecuador anunció la estructuración del más grande intercambio de deuda por la naturaleza en la historia. Un paquete de replanteamiento financiero que incluye una emisión de deuda soberana azul por poco más de 656 millones de dólares, que reducirá la carga de deuda del país y al mismo tiempo canalizará recursos para la protección de las Islas Galápagos. La transacción fue apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Estadounidense de Desarrollo y los Fideicomisos Philanthropic Ospiu. La creatividad, la innovación y el deseo por hacer de lo sostenible una norma de vida llevará a la reducción total de la deuda en ese país por mil millones de dólares y en el proceso crear un fondo anual de 12 millones para la protección del medio ambiente y de 5.4 millones de dólares para proteger los recursos marinos. Sorprende que en medio de los duros momentos políticos que vive Ecuador, pues hayan tenido la visión, las ganas y el compromiso de una emisión azul que siga marcando a Latinoamérica como un líder en el mundo en materia de financiamiento limpio. Países con recursos naturales parecidos a los panameños como Barbados, Chile y Uruguay también han incursionado en emisiones que promueven la sostenibilidad. Para muchos, la minería es un negocio insostenible. Para otros, es una manera de crear empleos y valor para aquellas regiones donde se dan las exploraciones de los recursos naturales a ser explotados. independientemente de la posición que usted tenga, es imprescindible ser creativos e innovadores, protegiendo nuestros recursos. Copiemos lo bueno que vienen haciendo en otros países y la sostenibilidad no solo se nos hará más fácil, sino que hará sentido financiero, monetario y hasta fiscal. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.